Tenemos un nuevo proyecto Una nueva misión Una misión el doble de larga de lo que estuvimos en los edificios La línea va a tener 90 metros y son 200 metros de altura Hay una regla y es no ver hacia abajo 3 2 1 2 Oficialmente inicia el proyecto Cuerda floja De 200 metros de medio de la nada En un óleo en México No seas cabron wey Que miedo Y estoy de regreso en Youtube No mames Hace un año no hago Highline Desde marzo pasado Que hice los edificios Ahorita estoy aquí De regreso y tengo un día para retomar Acordarme Y mañana nos vamos hacia San Luis Potosí A la aventura Como tu profe estoy muy contento La nueva misión es poner una cuerda floja Un Highline En un sótano de San Luis Potosí La línea va a tener 90 metros Y son 200 metros de altura Por eso estamos en el super Hay que llevar comida Que podamos subir Que nos podamos comer ahí Y después al siguiente día Vamos a grabar A intentar la línea Desmontamos la línea Y nos regresamos Esa es la misión Son dos días Vamos a comprar comida Tenemos que hacer una fogata Porque si no atraemos osos Y jaguares Por la comida wey Pues el biólogo Chocho Y con la fogata ya se asusta El guía también nos ha dicho muchas veces Que le ha tocado Por la comida Encuentros de jaguares No me vaya a llevar algo Oye Que piense que es sleeping bag Y es una cómica Y al final fui una pinche colchoneta Una cómica Y llego aquí al bosque de que iba a dormir Y no hago sin nada Una vez ya me pasó Que me fui descalzo Super chido A ver aquí nos caben más Nada más Estoy viendo qué pedo Al final tuvieron que hacer tres maletas Pero se logró Creo que vamos a estar bien Y tenemos todo Cinco y media de la mañana Todo listo Empieza la aventura No mames me quedé dormido Nos despertamos a las cinco y media Cuando grabé el video Uno de los brothers que viene Nos dijo que su camión iba atrasado Nos fuimos a dormir Ignoré tres alarmas Y me marcaron así Tres llamadas perdidas Es más ¿Dónde estás? Y son las siete y media A la ir Ya llegamos Ay wey Según a la ir tres horas y media de camino Y son cinco horas y media wey Perdón Ya empezamos Parada técnica Después de nueve horas Logramos llegar a esta comunidad Muy chiquita De noventa y seis habitantes No viene preparado Pensé que iba a estar como Valle de Bravo Tengo más frío que cuando fui a Noruega Me da miedo la línea de mañana Son doscientos metros de altura Pero habrá que verla Aquí es una zona de rocas sedimentarias Esas rocas sedimentarias se disuelven muy fácil con el agua Y forman sótanos, cuevas, cañones Entonces ahorita vamos a ir a un sótano enorme ¿Cuántas de aquí para arriba? Como hora y media ¡Eh! Perros le dije Oye Mau Si es hora y media wey Está muy frío arriba Muy frío Hola joven Usted es Pedro Sí Mucho gusto ¿Cómo está? El famoso Pedro No, sí, en serio Oye, está muy frío arriba Sí, está más frío que aquí De hecho Pedro nos recomienda que subamos Y bajemos Y volvamos a subir mañana Sí O sea, no mañana pasado No, yo sí prefiero wey Porque me traje equipo de camping Nos acabamos de echar la subida más pesada Que son como muchos escalones Y la libramos bien Ya nos está amaneciendo ¿Cómo vamos? Bien, cansado Pero creo que vamos a llegar pronto No, todavía no quiero ver Espérate de dónde está Alex Ve, no quiero ver Ah, no mames Wow, qué miedo cabrón Hay un río de nubes wey Wow El lugar está impresionante Mejor de lo que me imaginé Toca cruzar la línea primero Este que se llama tagline Es una línea muy delgada y ligera Que vamos a cruzar de aquí a allá Con el dron Me va a tocar volarlo Ellos lo agarran de allá Y después esta es la que usamos Para jalar la que vamos a caminar El Hilo A ver, ahí estoy subiendo Venga ¡Están cerca! Es nada más una vez que lo tenemos que quitar ¡Ay wey! Es que estoy tan cerca y no llega wey Aprovecha, echa la gafla Ahí estamos, a ver, está llegando Estoy a todo wey ¡Ay mi dron! Llévalo arriba, llévalo arriba wey 18% de batería wey Abortamos misión Pinche corriente a favor, bro No, no mames, está... A ver, lo que vamos a hacer ¡Ah la verga! No sé qué hacer wey ¡Ah! ¡Ah la verga! Ok, me crucé de lado Y vamos por el segundo intento Ahora de aquí hacia allá ¡Váyanme diciendo wey! Vete, vete ¡Alto, alto, alto! ¡Baja a la derecha! ¡Ah! ¿Ya? ¡No mames ya wey! ¡No mames la misión wey! ¡Casi lo choco como tres veces! Tengo que instalar la línea Estos wey son los pros Yo la verdad es que estoy aprendiendo Pero ayudarles con lo que se pueda ¡Vamos, correcto! ¡Soy! Wow, pues la línea funciona Es que miedo Y vean que alto está Pues me toca Ya fueron todos Cuatro que le dan muy bien y les costó un trabajo ¿Qué tal está la línea, güey? Está difícil Pero la va a romper, le va a ir muy cabrón Y bueno, no tengo expectativas Pero quiero disfrutar Quiero sentirme chiquito ahí arriba Pararme, a ver que sale Con este bajo, ¿no? ¿O me pongo dos? Si quieres, dos, güey Ay, no mames, no había visto para abajo, güey Estírate bien, güey Siéntate en la línea roja, güey Para que empieces a sentir confianza en todos los aparatos, güey Vete más hacia allá, voy contigo, güey ¿Quieres caber contigo? Estoy bien, güey Para no meterle más peso, güey Recórrete hacia allá, güey Ay, güey No había volteado hacia abajo, güey Wow, con este lugar, pero no mames ¡Woo! Venga, me respiro Y voy, pero voy, güey Esta va por mí Va Tres, dos, uno Y yaah No hay en la línea roja No hay en la línea roja Nunca había sentido tanto miedo, güey. Logré pararme, pero... Ese eres una verga, güey. Y luego suelto el paso, güey. Nada, güey, si sientes que te vas a morir todo el tiempo, güey. No son los edificios, no es Amialco, no es San Miguel, güey. No, este es otro pedo. Todos los proyectos son distintos. Como que es un problema diferente y este era como un problema grande. Güey, por adelantarme me inspiré con una canción y me perdí. Todos llegaron y no estaba. Pero lo bueno es que me di cuenta rápido, me regresé a donde estaba y alguien me dijo por dónde era. Cabrón. ¿Cabrón qué, güey? Lo que estaba esperando y nunca llegaron. No, manes. Nunca lo vuelvas a hacer, pentecostal, güey. Ven, no te lo vivo, no, bastardote. Es que se unió a esperar en la desviación. Y nunca vi desviación, güey. Y llegué a un pinche arbolote caído y dije, aquí sí, ya no. Tuve suerte, llegué. Y la neblina está a punto de irse. No, mames, ahí está el Highline. Y una neblina cabrona pasando. Entonces voy a ir primero. Estoy apurado. Para alcanzar a hacer alguna toma con esa neblina. No, mames. Estoy viviendo un sueño, güey. Tres, dos, uno. Contado, mago. Venga, güey. Una más, va. Venga, perro. Hoy no me pude parar, güey. Me ganó la cabeza. Aunque está tan bonito es que vean esto. Hoy no pude. Fue un recordatorio de que somos muy chiquitos. Siempre hay que trabajar más. Gracias por ver el vlog. Nos vemos en el próximo. Voy a estar subiendo muchos videos. Hay diferentes tipos. Suscríbanse. Denle like. Y pásenla bien. Música Música Gracias por ver el video.